Música Estamos en el Mendotaku, el Mendotaku es un evento de anime, manga y cultura pop asiática que reúne muchas actividades para divertirse, hay cosplayers, hay kpop, hay artistas invitados, hay concursos de dibujo, ilustración, así que es un evento muy grande para compartir entre grandes, chicos y familia. Allá en el 2008 con mis compañeros de equipo no había eventos de esta temática y empezamos a incursionar, íbamos a eventos de Buenos Aires que nos gustaba mucho hacer esto, así que empezamos a incursionar en el 2008 hasta que logramos tener la primera fecha en el 2009 y ahí empezó el Mendotaku súper chiquito, éramos muy poquitos y con suerte poco a poco empezó a crecer cada vez más, más, más y bueno y acá está. Bueno, más que nada animar al público a que se acerque, a que apoye a los artistas que se están presentando el día de hoy porque son artistas locales, internacionales, que vienen con mucha expectativa a ver qué es lo que quiere el público, ¿no? Entonces, bueno, nos encargamos un poco de alentar a la gente, a que estén los escenarios, a comentarles acerca de las actividades que van surgiendo en el día, ¿sí? Les vamos recordando dónde se tienen que ir a inscribir, dónde tienen que ir y también, nada, ayudar en lo que se puede al público, ¿no? Por ahí alguno se pierde, alguno va, viene, entonces se pierde con todas las actividades que hay porque hay muchas cosas para hacer, entonces nosotros nos encargamos de ir diciendo durante todo el día todas esas actividades que hay. Y este espectáculo es musical y cultural porque está ayornado con un montón de puestos que forman parte de una cultura de hoy día, moderno. Exactamente, no solo, bueno, hay actividades para que los chicos demuestren, ¿no?, su talento arriba del escenario, sino también actividades deportivas que tienen que ver con las artes marciales y demás, entonces no solamente pueden explorar lo que vive el show, sino aprender un poquito más acerca de otras culturas y eso está muy bueno también. El armado, sí, se empieza desde temprano, en la mañana, armar todos los que son los stands, los gazebos, los tableros y, bueno, durante el evento es las actividades que van surgiendo, hasta el final y después, bueno, al final es guardar todo y dejar como estaba. En el tiempo continuado era que uno llegaba al cine, al espectáculo y ahí recién empezamos porque después seguía una, dos, tres veces, esto es un continuado permanente y nuevo, creativo. Sí, exactamente, se arma el sábado, por ejemplo, ahora, en la mañana, se deja todo armado y, bueno, al otro día se guarda solamente lo que está afuera y ahora, por ejemplo, al terminar el evento hay que desarmar todo, dejar como está. Muchas gracias, no, muchas gracias a ustedes y gracias por haber venido. Bueno, gracias, espero que disfruten el evento, ustedes que van a estar acá admirando todo lo que pasa y también todos los espectadores y que se animen a venir en la próxima edición también, que este es un lugar de encuentro y es muy lindo, la pasamos muy bien. ¡Gracias!